Ella es de chocolate blanco, rellénate, rellénate Negro cacao, negro cacao Negro cacao, negro cacao Ella es de chocolate blanco, rellénate, rellénate Negro cacao, negro cacao Negro cacao, negro cacao Chocolatina, quiero, quiero verte hoy Chocolatina, quiero saber dónde voy Llegas, hablas y el mundo se empieza a mover ¿Qué voy a hacer si no vienes? No quiero pasecer Contrándome, rellénate, rellénate Solo para ti, mujer ¿Qué me seduce? ¿Qué me transporta? Entre juegos y placer Yo quiero que te vengas aquí Yo quiero que me hagas feliz Contrarte como dulce así Con tu amante así Ella es de chocolate blanco, rellénate, rellénate Negro cacao, negro cacao Negro cacao, negro cacao Negro cacao, negro cacao Negro cacao Chocolatina, quiero, quiero verte hoy Chocolatina, quiero saber dónde voy Yedos, salgan, esta vez no correré Y me voy dejando llevar Tratando de fluir Y cuando me vengas déjame Lo que no voy a hacer Y me seduce y me transporta Entre juegos y placer Yo quiero que te vengas aquí Te quiero que me hagas feliz Con tu amante como dulce así Con tu amante así Yo quiero que te vengas aquí Yo quiero que te vengas aquí Yo quiero que me hagas feliz Yo quiero que me hagas feliz Con tu amante así 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 Con tu amante así